Para todas las amigas de Mar del Plata Amiga mía hoy me confesaste Estás enamorada, sueñas con amarme Pero tú sabes bien, nuestro amor no podrá ser Estoy comprometido, estoy enamorado de otra mujer Amiga tú tienes que comprenderme Que para ver ella es imposible Porque ella me enseñó a conocer el amor Es dueña de mi vida, es dueña de mi alma y mi corazón Amiga mía no quiero que llores El sueño de este amor no se cumplirá Amiga mía quiero que tú me perdones Yo creo que jamás la podré dejar Amiga mía, amiga mía quiero pedirte Que tú sonrías, yo sé que pronto otro amor encontrarás Por siempre una canción de amor yo te cantaré Por siempre te voy a querer como se quiere a una amiga fiel Siempre te voy a querer como se quiere a una amiga fiel Para ti a una amiga fiel Para ti a una amiga fiel Amiga mía, amiga fiel Amiga mía, hoy me confesaste Amiga mía, hoy me confesaste Estás enamorada, sueñas con amarte Pero tú sabes bien, nuestro amor no podrá ser Estoy comprometido, estoy enamorado de otra mujer Amiga mía, tú tienes que comprenderme Prepárame de ella, es imposible Porque ella me enseñó a conocer el amor Es dueña de mi amor, es dueña de mi alma y mi corazón Amiga mía, no quiero que llores El sueño de este amor no se cumplirá Amiga mía, quiero que tú me perdones Yo creo que jamás la podré dejar Amiga mía, amiga mía, quiero pedirte que tú sonrías Y sé que pronto otro amor encontrarás Por siempre una canción de amor yo te cantaré Por siempre te voy a querer Como se quiere a una amiga fiel Por siempre te voy a querer Como se quiere a una amiga fiel ¡Se va! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!